Hola y bienvenidos a RufoBlogs, hoy hablaremos sobre el perro podenco campanero. Antiguo y arraigado en la tradición andaluza, encontramos a uno de los emblemas de la Andalucía más rural en el emblemático podenco campanero, el cual no debe confundirse con el podenco español o el ibérico. Sabías que los podencos ya acompañaban a los egipcios hace más de 3 milenios. El podenco campanero es un perro de tamaño mediano grande, la altura de los machos adultos está entre los 66 a 70 centímetros de altura a la cruz y en las hembras entre 57 a 66 centímetros. Tanto para las hembras como para los machos rondan un peso de entre 20 a 30 kilos. Es un perro armónico, compacto y muy rústico. Su pelaje es muy largo y duro y es de color blanco. En su mayoría la raza podenco son enormemente sociables una vez que tienen confianza, pero al principio son un poco asustadizos y desconfiados con aquellas personas ajenas a su hogar. Son perros que necesitan mucho ejercicio y descanso ya que son perros extremadamente activos. Son ideales para cualquier tipo de familia, especialmente para familias con niños. Se suelen llevar bien con otros perros o animales de compañía. Preferiblemente acostumbrarlos desde pequeños pueden incluso convivir con gatos. Es un can de gran inteligencia, nobleza, sociabilidad y siempre alerta. Es un perro también que tiene un carácter muy vivo y equilibrado. Es muy cariñoso, sumiso y leal con el dueño. Puedes practicar de dos a tres veces al día el llamar a tu perro por su nombre y enseguida decirle la orden, ven, para que cuando el perro acuda a ti le entregues una golosina y lo felicites. Existen diversos juegos para ellos, para que puedan ejercitarse de manera fácil y sencilla y al mismo tiempo lo estarás educando de la mejor manera. Su cuidado no precisa atención especial, por lo que son regulares y nada complicados. No hay que descuidar su pelaje, ya que tienen un pelo lanoso y regularmente puede que junten algo de suciedad. Para ello debemos cepillarlos una o dos veces a la semana para mantener su pelo limpio y agradable. Los podencos son perros muy activos que tienen una esperanza de vida muy elevada. Suelen vivir alrededor de unos 14 años de vida. Su gran instinto de supervivencia le ha llevado a convertirse, además de un magnífico cazador, en un perro totalmente sano y casi inmune a cualquier enfermedad. De hecho es habitual que algunos ejemplares de esta raza sean portadores de la letal leishmanía y sin embargo nunca la padezcan. En cuanto a las enfermedades pasa lo mismo. Los podencos son originarios de la cuenca mediterránea, donde determinadas patologías son endémicas debido a las condiciones de temperatura y facilidad para la reproducción de los parásitos transmisores. Entre ellas hay que destacar la leishmanía, popularmente conocida como la enfermedad del mosquito. Los podencos llevan miles de generaciones enfrentándose a esta grave enfermedad. Los más fuertes se han hecho resistentes y han sobrevivido, transmitiendo esta característica a las siguientes generaciones, de manera que ha prevalecido en la raza. Como dato curioso, el podenco campanero se destaca por la amplitud de sus sentidos de visión, olfato y oído, convirtiéndolo así en uno de los perros de caza más eficaces del mundo a la hora de buscar presas. Nuevamente, este video fue a pedido de Andrés, un suscriptor. Si quieres que hable de alguna raza de perros que te guste, hácemelo saber en los comentarios. Si te gustó el video y te sirvió de ayuda, no olvides de dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tu familia. Hasta la próxima, chau chau. ¡Suscríbete al canal!